Es por eso que, frente a esta nueva línea de crédito que el PROCREAR pone a disposición desde los fondos del ANSES y adjudicado por medio del Banco Hipotecario, se crea una nueva posibilidad de comprar el terreno y construir la vivienda, la Municipalidad ha decidido, en concreto, enviar un proyecto de ordenanza para tratamiento del Consejo Deliberante de que, frente a aquellos adjudicatarios que terminen siendo beneficiados con el crédito PROCREAR dentro de la línea de compra de terreno y construcción de vivienda, sea la Municipalidad quien le venda el terreno. Para los que ya han salido sorteados y para los futuros que salgan sorteados en los próximos sorteos que se vayan a dar. Por lo tanto, ¿cuántos terrenos saca la venta de la Municipalidad y a qué precio? Lo que nosotros estamos poniendo en esta primera etapa a disposición es una manzana de 12 terrenos que comprende puntualmente la ubicación entre las calles. Boulevard Francia, French, Holanda y calle Portugal. En lo que es el denominado Predio La Pantera, la primera manzana que nosotros tenemos desde el Boulevard Francia, continuando por French. Son 12 terrenos que se ponen a disposición, esto es un proyecto de ordenanza, espera la aprobación del Consejo el próximo jueves, a un valor que el crédito PROCREAR permite adquirir, que en esto estamos hablando de 100.000 pesos. Estos créditos, lo que tiene la particularidad que no había existido hasta este momento, es que la misma línea permite comprar el terreno y luego construir la casa. Son 12 terrenos, ¿cómo se van a adjudicar? Estos 12 terrenos en principio van a contar con todos los servicios, incluido el cordón cuneta y el alumbrado bajo, por eso es también que se pretende dotarlo de la mayor infraestructura y eso también lo hace la Municipalidad General de ESA. Tienen que abrir calles. Sí, 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 puntualmente se está haciendo hoy en día la apertura de calles, bueno, deberemos comenzar con esta manzana. La adjudicación se realizará en principio de los que ya hayan salido sorteados, que muchos de ellos nos han venido a hablar, y esto también es importante aclarar que la iniciativa del Ejecutivo surge también por una consideración de parte de los vecinos de acercarse a la Municipalidad y manifestar cuál era la situación, y en esto nosotros poder venderles el terreno a un valor que el crédito Procrear les permitía comprar. ¿Y son menos de 12 los adjudicatarios? Ojalá que sean más. Claro, pero justamente, ¿cómo va a ser el proceso de adjudicación de estos terrenos? Atento a que si llegan a ser más de 12 los que han otorgado, los que han tenido el beneficio de este crédito. En realidad nosotros debíamos apurarnos en cuanto al envío de la ordenanza, por eso es que ponemos en una primera etapa 12 terrenos. Creemos, por la base de datos que estamos manejando, de la gente que nos ha venido a hablar, que estaríamos más o menos dentro de los números que consideramos podemos llegar a satisfacer la necesidad. Si quedan más, bueno, en el próximo sorteo serán los futuros adjudicatarios.